Música Me prefiere que corten la sala a los pelados cuando les den actitudes distintas Música Ay mis niggas, este lado yo no tan niggas, venimos a romper hoy en Guadalcénieto nos han pasado muchos inconvenientes Los pelados cuando venían en una moto se estrellaron pero gracias a Dios, uno estamos con Dios y ahí vienen, verlos ahí Los bailarines de todo, así que estamos activos y bebe, ventana, vamos a romper, gracias a Dios y borralos pa' encima Se presenta ante ustedes John John la nota El niggas El yao Prepárense para disfrutar del mejor show del momento Líder de WoW en Cartagena Arriba ¡Aquí está la cámara! ¡Venganse! ¡Latón YouTube! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está la cámara! Callaíto 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 Hay fieta, vamos a tomar hasta que amanezca Quiero a toda mi gente activa que te pare bien en pieza Pide la botella y te la llevo hasta la mesa No te mueran el veneno, asegura ya tu fresa Hay fieta, fieta, fieta Hay fieta, fieta, fieta Hay fieta, fieta, fieta Hay fieta, fieta Hay fieta Hay fieta, fieta, fieta En bimbaneo, en bimbaneo En bimbaneo, en bimbaneo Se como el teteo, las clorijativas comienzan Este es mi maestro, ¿eh? ¿Prope qué? Excelente, maestro Salud para acá Cuando él estuvo aquí había gente que decía No, oye, déjenlo que él está en su música En su arte Porque todos no van a ser científicos Pero aquí está el científico del sabor De la música Que bueno, lo felicito por eso Porque no se dejó No se dejó Que le quitaran Porque hay profesores que Cortan la sala a los pelados Cuando le den actitudes distintas Pero muy bueno Te felicito Gracias para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!